La variante es entonces en Uruguay, reitero, ya no está Piquereza, está Matías Olivera para jugar por ese lado, ya no está Pelispri, está Kike Olivera para jugar por fuera. Va a venir el centro desde el sector zurdo del ataque uruguayo de pierna derecha, lo va a pegar Nico de la Cruz, pero para el centro del hombre de River. Espera Rabujo en el área, el centro, el primer palo... ¡Gol! ¡Gol! ¡Olivera! Olivera ganó en el segundo palo, el centro de Nico de la Cruz, no llegó Araujo adelante, por atrás entraron con el corazón los uruguayos, allá apareció Olivera para mandarla al fondo del arco, pero qué manera de ingresar el cabezazo de Olivera, Uruguay 1, Colombia 1, pasan los años, pasan los técnicos, la esencia, la mística se mantiene, por arriba Uruguay, Uruguay 1, Colombia 1, Olivera Matías. Un muy buen centro de de la Cruz, un muy buen centro de la Cruz, al punto justo, marcó muy mal la defensa de Colombia, así como lo dijimos hoy en el gol colombiano, cuando la defensa nuestra marcó mal, hay que decirlo esta vez también, Olivera, hay que decirlo. Fue a buscarla al lugar justo, eh, Matías Olivera, ingresó y convirtió. ¿Dónde están las carnes más frescas de Maldonado? En carnes Maldonado, Joaquín de Viana y José Pedro Varela. Se va a venir Mosquera, el terreno de juego, seguramente se vaya a Arias, que está algo dolorido, la pelota arriba, quiere pasar John Arias, ahí la tiene, va a descargar afuera con Ríos, Ríos y el tiro, la pelota rebota en Nico de la Cruz, es un saque lateral que va a tomar el seleccionado colombiano el martes. Estamos con Uruguay y Brasil desde el centenario, a través de Cadera del Mar, a través de la radio, de todos, el fútbol para el este del país, el fútbol para el país entero y el mundo a través de internet. Se ha querido manos desde la derecha, a Japón arriba, allá quiere girar cisterna, el tiro de cisterna, no encuentra nadie en el área, va por el otro lado Quique Oliveira, no va a llegar, es saque lateral. Pero saque lateral que va a tomar Uruguay, hay que también prestar atención a la salida de Nández, teniendo en cuenta el próximo partido, que esté en un 100%, que llegue bien, es importantísimo tenerlo a Nández para el próximo partido. Allá va a sacar Cáceres, aparece el número 2, estamos jugando los últimos 4 minutos de fútbol. Toque arriba, había infracción sobre Dernes Caeta, lo iba a presionar Wilmer Barrios, el toque de Darwin, apura y tira largo, va Uruguay por el gol, va Uruguay por el gol, pasó Araujo. Cerró el chaguero otra vez, cerró el chaguero roja, lo va a buscar el golero, va a ser penal para Uruguay, va a ser penal para Uruguay, lo marcó. Y tendría que ser, porque ya tiene Marisa. Allá salió el portero, para mí, para mí era un claro penal, lo fue a buscar el portero, que le va a sacar tarjeta, le va a sacar tarjeta, ha marcado penal el árbitro del partido. El partido tiene Uruguay la posibilidad ahora, una oportunidad de poder convertir el tanto mediante tiro penal en una jugada rarísima, porque el árbitro no marca el penal, lo va a buscar directamente al árbitro para sacarle al portero, para sacarle la tarjeta. Pero entiendo que si va a sacar tarjeta, va a ser justamente porque ha cobrado la falta, salvo que lo que esté marcando en este momento es que como el portero esté tirado, haya detenido el partido y le vaya a sacar amarilla y expulsión por hacer tiempo. Pero para mí es infracción, sale directamente a cortarlo. No, coincido, no va a la pelota, sale directamente a cortarlo, hace lo mismo que hizo hoy, ¿te acordás en el primer tiempo? Hace lo mismo que hizo hoy, como en el primer tiempo cuando sale a buscar a Darwin Núñez para que no pueda definir cómodo, y si bien recoge la pierna, le termina pegando con la rodilla. Por lo tanto, es doble tarjeta amarilla y un roja, esta es la decisión que toma el árbitro. Y ahora lo que está diciendo es, porque los jugadores de Colombia le dicen, mirá la posición si es adelantado o no, de Araujo cuando parte el pase. Bueno, el VAR se está fijando y no es offside, no es offside. Por lo tanto, Jorge, es penal para Uruguay. Está habilitado el jugador uruguayo, una buena pelota. Y a ver, Colombia ya gastó las tres puertas de cambios. Si bien le queda variante, gastó las tres ventanas. Correcto, correcto. Agustín me lo marcaba recién, eh. Agustín me decía recién, mirá que no tiene cambios, eh. No lo puede cambiar. Claro, no tiene ventana para hacer cambios. El seleccionado colombiano va a tener que ir un jugador a la portería. Ahora, yo digo, se están fijando en la jugada en el contexto del offside, Jorge. Lo que creo que puede ser un poco más debatible, a pesar de que yo creo que sale directo a cortarlo, es el penal. Yo creo que el penal puede ser observado de otra manera. Quiero ver, quiero ver qué es lo que van a hacer, eh. Si el VAR lo va a volver a revisar o no. Sí, lo va a revisar. Sabe que Cisterna y Carrascal ingresaron en el mismo tiempo, por lo tanto tenía una ventana. Claro, han ingresado Ríos, Carrascal y Cisterna. Han hecho tres variantes, pero le quedaba una ventana todavía para hacer cambio, porque Carrascal y Cisterna ingresaron en la misma ventana. Correcto. Y por lo tanto tiene la posibilidad, tiene la posibilidad de sacar a un jugador que va a ser el número 11, lo mostraban recién, el que se va a ir del terreno de juego, John Arias, y el ingreso del guardameta suplente para esta definición. Bueno, ahí hay una pregunta ahora que es clave, ¿no? ¿Quién va a patear el penal en Uruguay? ¿Quién se va a hacer cargo y quién va a tener esta responsabilidad? ¿Lo hará de la Cruz? ¿De Arrascaeta? ¿Darwin? Yo quiero verlo. Va Montero al arco. Yo quiero verlo. Va Montero al arco. Va Montero al arco, va Uruguay por el empate. Estamos cayendo 2 a 1 en Barranquilla. Con una jugada hiper polémica nos convirtieron en el segundo gol por parte de Uribe. James lo dejamos solo. Había marcado el primero. Y ahora encontramos en un pase largo la posibilidad de marcar el empate. Le va a pegar Darwin. Por favor, Darwin. Le va a pegar Núñez. Que sea Darwin. Le va a pegar Núñez. Va a Uruguay por el empate en una de las últimas del partido para traernos un puntito de Barranquilla. Atrás de la pelota todo Uruguay. Atrás de la pelota vos que vas en el auto, que estás volviendo a tu casa, que lo estás escuchando en la radio. Atrás de la pelota vos que todavía estás trabajando y que tenés la radio prendida ahí en un rinconcito y que podés escuchar medio que de refilón lo que está pasando. Y de a poco te vas enterando y te vas elucionando. Bueno, prendete la radio. No bajés el volumen porque Uruguay va de penal por empatarlo en el final del partido. Va a ir Darwin. Atrás de la pelota todos los uruguayos. Espera Montero que recién ingresó. Está frío. Esperan por la orden del árbitro. Toma Darwin. Que sea esta Darwin. Va a tomar carrera el número nuevo uruguayo. Va a ir por el gol uruguayo en una de las últimas del partido. Dale Darwin. Para sacarse de arriba la mufa. Le va a pegar el nuevo uruguayo. Le va a pegar Darwin Núñez. Que sea esta que sea. ¡Gol! ¡Gol! Uruguayo. Darwin Núñez. Para sacarse la mufa. Para mandarla al fondo del arco. La tiró como un goleador. La tiró como un nueve con clase. Como toda esa clase que le había faltado en Uruguay. La puso en el ángulo. Inatajable para el portero. Toda esa tranquilidad que muchas veces le faltó y le sobró. Y Uruguay puede cambiar la filosofía. Puede cambiar la táctica del equipo. Puedes cambiar el técnico. Puedes traerlo de cualquier lado. Pero no se negocia. No se negocia nunca. La entrega hasta el final. Apuro corazón. Lo empata. Uruguay. Darwin Núñez de penal. Uruguay 2. Colombia 2 en Barranquilla. Hay goles de penal y hay golazos de penal. Bueno, este es un golazo. ¿Sabe a qué me remonto? Al 2009. ¿Sabe a qué me remonto? Al golazo de Forlán contra Ecuador en aquella eliminatoria. Ahí entró la pelota. ¿Se acuerda? ¿Usted que lo está escuchando? Bueno, ahí. Ahí, Darwin. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Gracias por ver el video